Los plomos Ya de por si se merecen un capítulo Porque es posiblemente El secreto de la técnica Splisod El plomo, no lo dudéis Este plomo No es el habitual Que compramos en nuestro proveedor Estos plomos son de una ductibilidad increíble Plomo muy ductil Motivo, con estos señuelos tan pequeñitos Y estos pequeños anzuelos Vamos a utilizar un hilo de acorde Al tamaño de ellos Quiere decir un hilo extremadamente fino Entonces si apretáramos este plomo Con el alicatillo en la línea La trituraríamos, la haríamos añicos O posiblemente perderíamos el pez En el momento crítico de la picada Entonces esto es un plomo especial Que se utiliza para la técnica Splisod Muy ductil Los tamaños de los plomos Aquí está el tiz de la cuestión Plomos chiquititos, muy chiquititos Para antes de la puesta Estamos hablando de pescar prácticamente a pez visto Entonces el señuelo tiene que entrar en el agua sin hacer ruido Señuelos muy chiquititos Posarse en el agua No golpearla Para no alertar al blast bass Posarse y que el señuelo baje con naturalidad Estos vinilos van a actuar con naturalidad Entonces vamos a poner los plomos más pequeñitos Más pequeñitos Más de un gramo No lo recomiendo Después de la puesta Después de la... El bass se desplaza a aguas más profundas Posiblemente a las puntas querenciosas Cerca de donde han hecho los nidos Donde esté cerca de la comida Con un acceso a aguas profundas Entonces utilizaremos los plomos más pesados Pero más de dos gramos ya es mucho ¿De acuerdo? Más de dos gramos ya es mucho Hay varios tipos de plomos Este es un plomo de oliva Utilizado Ya que el centro de gravedad Lo tiene diferente que los plomos redondos Y va a ayudar A que ese vinilo baje compensadamente No que baje como un misil Sino que baje compensándose Peso del plomo Peso del vinilo Quiere decir que se lo vamos a presentar al bass En su propia cara Con mucha naturalidad Este es el tip de la técnica expliso Naturalidad ¿De acuerdo? Vamos a engañar a esos grandes basses Que no se dejan engañar con nada La naturalidad Es posiblemente la regla de oro A seguir en esta técnica Vamos a presentar los señuelos Tal como nos lo enseñó la madre naturaleza La salamandra Va a entrar en el agua sin hacer ruido La lombriz Se va a mover naturalmente ¿Para qué? Para no escamar a estos basses Que ya de por sí Saben la tip ¡Gracias! 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 Gracias.